y en el chat a las 4 y cuarto de la mañana exactamente, donde está el turro de mi marido seguramente en la puerta de la casa de momi en el chat de Pablo pobre Rubén que es la pasada Rubén, te mandamos un beso que gauchito Rubén que mañana labura a las 7 de la mañana pero el tipo está clavado a las 4 y alguna vez te pasó por ejemplo que vos bajás y está Rubén en la puerta y la nena todavía dentro del auto y él dice no voy a bajar yo por seguridad bajo yo primero, hablo 30, 40 minutos con tu mamá y ya te bajás del coche te juro que no me pasó nunca te tirotearon en el chat la mamá de Juli la viste hay un chat paralelo y los compañeritos de tu hija sabes que eso es más crocante no uses en este momento la palabra crocante pero no los de mi hija, por ahí los de quinto año claro, que te eligen para que los acompañes a Bariloche por ejemplo no, pero sean desubicados que el rector lo tuvo como que a uno a amonestar son más de las 10 de la noche, todos queremos saber con que se desubicaron claro, con que se desubicaron los chicos no me acuerdo pero hubo por lo bajo de parto como una cosa así de parto le dijeron a la madre de una compañera y se comió una amonestación está todo desvirtuado ¿qué opina Vives de esto? no, todavía no me pasó hay más gente que le daba un chiquito no, 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 ya sé pero digo, ¿qué opina del caso de Momi? está bien que le digan eso ¿sabes qué? me parece que Vives en un momento entró en blanco y dijo ¿vives? se quedó con lo de la pancita donde me dijiste salí maravilla hasta ahora estoy durmiendo me levanto a las 6 de la mañana ¿a las 6 te levantás para llevar a los niños a algún lado? ¿para qué? ¿el colegio? claro, los chicos van a ir al colegio si es tongo ¿cómo? después volvés a decir ¿podés dejar de decir la palabra si es tongo? y porque salí de la mañana es muy temprano mirá, te juro, lo llevo en pijama en pijama no me importa nada por eso pero pijama tipo pantuflas con las con el demonio de tamaño sí, sí, sí no me importa nada salgo así me abren la puerta me lo sacan del pero igual las maestras abren y ven que estás en pijama dentro del auto una consulta con esto si, Ruy ya arrancamos ya ardona la mañana también es de pantuflas y pijama largo porque la imagino con otro look tiré un bebido por favor te lo pido papá estoy prejugando no, no, no en invierno sí olvídate invierno se transforma en un buzo o sea toda metida adentro sí, entera perfecto y en verano o sea, vamos al verano y en verano es más corto es como más es de bombachito de mera blanca por ejemplo puede ser ¿por qué no? mirá la cara de Claudio Per que lo mira a Nacho por atrás como diciendo ¿qué hacemos? o piramos o nos quedamos al margen que se prenda fuego el conductor no, no, no tengo como unos camisolines que son el conjuntito con el shortcito ¿cómo garpa? pero para mí ¿cómo garpa? la bombachita blanca de algodón y la musculosita ahora vos te diste cuenta las madres tipo nos ven todas desastres jogging el Claudio Sardone no es mamá antes bueno, bueno la adentro es sexy hay que llevar esa flor de loto es así bueno, vamos a arrancar Nacho vas a ser el conejito de la india perfecto adelante entonces venga señorita la cosa es así se llama el corchazo el corchazo es un domingo en la tarde sin fútbol exactamente o viendo sillones en la plaza cerrado bueno Nacho y Estefanía es así Estefanía coloca un corcho en la boca ¿en mi boca? no, en la boca de ella excepto que lo quieras hacer vos por supuesto sos el invitado bueno, como sea el juego muy bien en general el talento es quien lleva el corcho en la boca vos tenés que adivinar qué palabra es la mayor cantidad de palabras que adivine mejor para los dos ah, no es una sola palabra son muchas son varias son varias Mami, por favor ya tienes un corcho ¿de dónde sacó el corcho? ¿esa es la forma del corcho que ya tienes que poner? sí, así ah, porque si no la cera longitud final y ahora chequeamos cómo viene la cosa ¿cómo era tu nombre? Seguanía perfecto silencio chicos que está concentrado Estefanía ¿de qué barrio? bien, es clarito ¿no Nacho? sí, en agronomía ¿qué opinaste? parece que a Nacho y a mí la pelada nos queda bien excelente excelente eso lo entendemos es la E las palabras con E exactamente hacele énfasis a ver, por ejemplo diga elefante elefante muy bien Esteban estúpido el U ah, es tu caso y el metiste una U sí, muy bien bueno, vamos a empezar 60 segundos comenzando ya computadora computadora bien termo termo bien teléfono teléfono bien accesorio accesorio escritorio escritorio bien televisor televisor sí cuerda 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 bueno, te acuerdo que no hay que hablar por nada cuerda bien correcto animal mirá lo que te dice perdón animal sí animal pulcero de nuevo, por favor pulcero dale pulcero sí, es claro pulcero no pulcero pulcero otra puntero no repita pulcero puntero no, todo junto pulcero a ver no, no, tiene que seguir con esa separa pulcero ahí va clarito separa pulcero tiempo era puchero 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 pero llegamos hasta la número 7 7 correcta gracias Nacho 7 de 20 bueno bueno tampoco vamos a ver te dejamos de recuerdo flor de loto adelante por favor el amigo gracias por venir no se pierdan nunca la amabilidad del irrespe que los agarra como si fueran ganado con suavidad con suavidad un poco de onda tratalo bien pero tratalo bien no lo podes agarrar así el cogote al pibe no, 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 no fui suave o sea, no te sentiste un poco cogoteado si, la verdad que si tengo el cogoteo de acá atrás perfecto bueno si te gusta te lo podes llevar por el fin de semana vamos con esa promo no se disperse con la flor de loto la mira a los ojos a los ojos siempre perfecto usted está sola o está en pareja estoy muy bien está muy bien listo quiere decir que hay alguien que te va a venir a fajar a la puerta del canal básicamente muy bien ay, pero tengo mi corcho acá o sea, sí ay, viene con el menudo lo que me ha del complot que me arma hoy no vos me quites tu corcho o sea, cómo es la cosa que haga con el corcho de la producción o sea, claro o sea, vos me quites tu corcho en el traje de casa vos viniste con no, podés estar tuneado no, podés ir a otra medida perdón que me meta, eh no, tenés razón, Nacho es la misma medida hay contrabando de corcho no, y además hacemos cambio de corcho no, y además le quitan laburo a momi porque momi tiene que traer el corcho o sea, si se trae el corcho el corcho se nos complica, momi es verdad, avísame tengo el corcho original ahora perfecto corcho en la boca ¿de dónde sos? de la barra ¿se entiende? la plata perfecto ¿qué opinas de la flor de loto? espectacular espectacular ¿se entendió también? espectacular ¿lo desconcentra? un poco un poco, perfecto bien bueno, es clarito comenzando 60 segundos, tiempo colectivo colectivo tronco tronco canilla canilla departamento departamento balcón balcón parlante parlante estómago estómago anillo anillo jirafa jirafa antorcha antorcha camión famoso revista globo paloma locutor pelado pelado mujer cortina teclado 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 2 20 impresionante y un abrazo se lo meto se lo meto hay de pelote hay de pelote hay de pelote atención para 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 qué pasa para pedir lugar atención lo primero que quiero decir es hay de pelote claudia vos ni te metas en esta mugre sentarte tranquila primero se le entendía más a él que a claudia cerdor el tipo a lo mejor es virtuoso del corcho lo va a explicar nacho por qué porque la base inferior del corcho no estaba sobre los dientes de abajo lo que permitía una mayor lo que permitía una mayor utilidad entonces corcho ahora parte superior sobre dientes tiene razón lo que dice nacho lo que pasa nos complica la vida porque no tenemos otra cartulina para darle otra para que lea el mismo pero para que veas que lo dice igual pero el mismo ya lo vas a adivinar no lo vuelvo a adivinar vamos a chequear no no muchacho tiene razón si el tipo hizo trapa lo tenemos que investigar ahora si lo hace bien es un genio ahora si lo hace bien es el loco del corcho no no practicando 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 no sobre los dientes lo tiene los dientes lo que pasa es que no se le ven no 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 está 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 sobre el labio no ahora de verdad ahora no bueno ahora está sobre el diente vamos a chequear de vuelta lea por favor sí todos colectivo colectivo tronco tronco cailla departamento departamento robertos asados son tremendos muy bien me alegro señorita como le va bien bien que le pasa a irrespe o sea la mala manera que tiene es un caso único en la tele la mala predisposición le tiene el micrófono la chica lo quiere agarrar y dice no lo agarré lo tengo yo claro no puede hablar con un poco que le digan el irrespe no quiere decir que sea un irrespetuoso todo el tiempo le dije yo te lo tengo yo te lo tengo no le dijo yo lo tengo que te dijo que te dijo exactamente tomá el micrófono tomá el micrófono además es un guarantí Es un secretario... Es el anti-secretario. Es el secretario de lujo. Exactamente. A la tía le dijo un día, llegó y dijo, no vas a creer, conseguí el aburro de secretaria en un programa de televisión. Exactamente. La mujer dijo, no, este me miente. Hasta que no lo vio en la tela no lo podía creer. Bueno, ¿tiene el corchito? No. Muy bien. Quería chequear a Mami si estabas atenta. Por favor. Mami está en una noche difícil, inclusive me dio la mano como si recién nos conocieron. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo te llamás? No, 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 con el corcho. Diente y diente, porque si no lo tengo a Nacho Vano y a Claudio Pérez que son dos fiscales. ¿Cómo te llamás? ¿De qué barrio? No la veo tan virtuosa, ¿eh? Para, para. Para. Es importante, vos acomodás más atrás, más adelante, pero no la tienes. Esa frase la usaste muchas veces, ¿no? Porque no hace muchos años. ¿Alguna de ahí quiere? Pará, pará, pará. Acomodá bien que nos vamos a lastimar. Vamos a. Siempre fuiste rápido. Exacto, bien. Bueno, ¿la tiene lista? Sí. Muy bien. ¿Querés practicar el barrio, no? Porque no lo entendís. ¿Barrio? Vicente López. Vicente López, ¿qué ya está? Está re claro. Autor del himno, ¿no? Sí. No, Vicente López, sí. Y planes. Y planes. Y el himno arranca, oíd. Muy bien. Esta chica me parece bien alcoholizada, ¿eh? Porque no se puede estar riendo tanto. O sea, no es tan bueno el programa. Vamos a ver. Estamos para arrancar. Vamos, María López. 60 segundos. Diente y diente, ¿está bien? Tiempo. Pareja. Pareja. Sí. Resaltador. 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 Bien. No culpes a la noche. No. No. Taza. Taza. Sí. ¿Cómo? Está cerca. Taza. Sí, sí, sí. Salud. Salud. Negocio. Negocio. Jabón. Jabón. No. Jabón. Amor. Amor, amor. Sí. Asterisco. Asterisco. Sí. Lámpara. 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 Sí. Autogol. Autogol. Sí. No. Automóvil. Automóvil. Sí. Basura. Basura. No. Basura. 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 Se lo va a tragar. Basura. 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 Se para la mano palabra. Basura. 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 Eso. Círculo. Círculo. Sí. Goce. Goce. No. Metió. Metió cuántas. Doce. Muy bien. Pobrecita. No daba más. Ya empezaba a babiar. Saqué uno del coche. Se los ahoga. Sí.